¿Quieres resolver proyectos de estructuras con seguridad, rapidez y economía? Especialízate con el Máster Internacional en Estructuras de Edificación con CIPE y adquiere las técnicas y herramientas esenciales para desarrollar proyectos de edificación en todas sus etapas. Diseña y calcula estructuras de calidad, duraderas, sostenibles y con un coste adecuado a las exigencias del mercado actual.